Muy buenas a todos gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les hablaremos del hechizo de super nivel Iashub Nigurat. Recordar que la información que se presenta en este video proviene de las novelas ligeras, el manga, extras, twitter y el blog del autor. Sin más que agregar, comencemos. A lo largo de la historia de Overlord hemos visto una gran cantidad de hechizos y habilidades, la mayoría provenientes de Yggdrasil y algunos otros propios del nuevo mundo. La magia de nivel en Yggdrasil constaba de un gran catálogo de hechizos, siendo más de 6.000 en el juego, desde el nivel 1 al 10, así como la magia de super nivel. Estos hechizos se dividían entre varios tipos y escuelas. En este video nos enfocaremos exclusivamente en el hechizo de super nivel conocido como Iashub Nigurat. Ciertos hechizos de super nivel tienen un poder tan aterrador que pueden vaporizar a los jugadores del nivel más alto en un instante. Sin embargo, no todos los hechizos están orientados para eso. Yashub Nigurat no es un hechizo particularmente fuerte en Yggdrasil. Estaba diseñado para invocar a cierto número de monstruos de alto nivel, utilizando como sacrificios a una gran cantidad de seres. Este hechizo superaba el décimo nivel de la magia. Desde la perspectiva de la magia de niveles, este hechizo podría considerarse como un hechizo mágico, y al mismo tiempo como un no hechizo. En lugar de llamarlo simplemente como un hechizo mágico, podría describirse mejor como una habilidad especial. Para empezar, no consumía MP o maná, sino que solo podía ser utilizado un número de veces limitado al día. Los jugadores que lo aprendían por primera vez, solo eran capaces de usarla una vez al día. Sin embargo, cada 10 niveles después del nivel 70, podrían utilizarlo una vez más, haciendo que los jugadores de nivel 100 puedan usarlo un total de 4 veces al día. Iash Mugurat no podía ser lanzada de forma consecutiva, y no surtía efecto de forma instantánea. Se necesitaba una cierta cantidad de tiempo de lanzamiento, a cambio de hacer uso de su inmenso poder. Se tenía que esperar un largo tiempo para activar el hechizo, pero con el poder de ítems de pago, como el reloj de arena, el tiempo de lanzamiento podía ser acortado. No obstante, había una penalización que impedía que los jugadores, una vez que lanzaban este hechizo, se vieran incapaces de volver a lanzarlo durante un cierto periodo de tiempo. En otras palabras, se entraba en un periodo de enfriamiento. Se estableció esta restricción para evitar que durante las guerras de gremios, éstas se decidieran por quién podía lanzar de forma consecutiva la gran mayor cantidad de hechizos de supernivel. Este periodo de enfriamiento no podía ser eliminado por ninguna habilidad especial o ítem de pago. Cuando el jugador lanza este hechizo de supernivel, un gigantesco círculo mágico con forma de cúpula aparecía a su alrededor, estando éste en el centro. Extendiéndose a unos 10 metros de radio, el círculo mágico brillaba de color blanco azulado, y aparecían diagramas traslúcidos con distintos caracteres y símbolos. Estas imágenes cambiaban sin cesar, con una velocidad calidoscópica que variaba de un segundo a otro. Los lanzadores al conjurar el hechizo eran incapaces de defenderse. En este estado, eran los más indicados para ser atacados por tener sus defensas bajas. Además, si el lanzador recibía cierta cantidad de daño, se interrumpiría la activación del hechizo. Por este motivo, el lanzador debía de ser protegido por un gran grupo de jugadores. Durante el lanzamiento, el jugador no podía moverse libremente mientras lanzaba el hechizo de supernivel. Todo lo que podía hacer era quedar separado y esperar a que el tiempo pasara. Al utilizar ítems de pago, la activación del hechizo de supernivel se activa de inmediato. Cuando se completa el hechizo, la luz azul del círculo mágico se intensifica, indicando de que el hechizo estaba listo para ser lanzado. El efecto de Iyashubnigurat puede llegar a abarcar un área increíblemente grande. Al momento de activarse el hechizo, el círculo mágico se rompía, convirtiéndose en numerosas partículas de luz. En el siguiente instante, un viento negro soplaba en dirección de los objetivos. Este viento traía consigo la muerte. Todos los seres dentro del área de efecto eran asesinados en el acto. Esto podía confundir a algunos espectadores, al pensar que tal hechizo solo causaba la muerte instantánea de los objetivos. Pero el hechizo aún no estaba completo. Los seres sacrificados fueron dados a modo de ofrenda para la cabra negra de los bosques, con sus 10.000 retoños. A cambio, a modo de regalo, permitía invocar a su descendencia. Después de que el viento negro de la muerte se hubiera cobrado las vidas de los sacrificios, algo aparecía en el cielo. Una esfera negra, flotando por encima de los cadáveres. Parecía contaminar el mundo con su sola presencia. La esfera, que no se parecía en nada a un agujero en el cielo, era como una telaraña abierta. Una vez que alguien la veía, no se podía apartar la mirada de tal esfera. Con cada segundo, la esfera negra crecía lentamente. Así como la fruta madura caería a la tierra en plenitud de los tiempos, la esfera, como una fruta madura, caería al suelo. Como dictan las leyes del universo, la esfera se rompió cuando tocó la tierra. Estalla, como un globo de agua que golpea el suelo. Estaba llena de algo que se extendió desde el punto del impacto. Era algo como el asfalto, oscuridad que absorbía la luz. Como una ola negra hambrienta, pegajosa y fluida, se tragaba los cadáveres de los seres muertos afectados por el hechizo de supernivel. El líquido negro fluía sin cesar, cubriendo los cadáveres completamente. Luego de ser completamente cubiertos por el líquido baboso, la inmensa ola negra comenzaba a distorsionarse. Un vasto árbol creció del negro alquitrán que cubría la tierra. Aunque no era nada tan agradable como un árbol, al principio había solo un tronco. Pero luego le crecieron tentáculos. Dos, tres, cinco, diez, que se agitaban en un viento que no estaba presente. En este punto, era cuando comenzaba el verdadero espectáculo que creaba el hechizo Iashubnigurat. De repente, se escuchaba el adorable balido de una cabra. El sonido de la cabra parecía venir de la nada, y como si fuera traído por el sonido, el asfalto se retorció, y dio a luz a algo monstruoso. Era algo que era demasiado extraño, demasiado antinatural. Tenía diez metros de altura, y si se le añade la longitud de sus tentáculos, esta cifra no quedaría clara. A simple vista, se parecía una especie de nabo, que en lugar de hojas, tenía innumerables tentáculos negros, y su cuerpo era un trozo de carne cubierto de bultos levantados. Debajo, había cinco patas como las de una cabra, con las puntas adornadas con pezuñas negras. Aparecieron fisuras en su cuerpo. Esas gruesas losas de carne cubiertas de bultos se iban pelando, y partiéndose con el sonido de algo que se rompía. Estas grietas no solo se limitaban a una sola área, eran fauces salvajes que babiaban sin fin, dejando salir la balada de la cabra. Este monstruo se llamaba Retoño Oscuro, nacido del hechizo de supernivel Iashubnigurat, sacrificio a la cosecha negra. Era un monstruo convocado por la muerte de los seres vivos, dados como sacrificios. Aunque no poseía ninguna habilidad especial poderosa, era extraordinariamente resistente. Su nivel era superior al 90. Esta criatura invocada era un presagio de una tormenta de masacre y carnicería. En el juego, cada invocación de Retoños Oscuros solo produciría una entidad, que era en sí mismo un motivo de celebración. Ser capaz de invocar a dos era una rareza para los jugadores. Como un llamativo hechizo de supernivel, era capaz de robar los corazones de todos los jugadores. Bueno, eso era lo que se esperaba de uno de los hechizos más populares de Yggdrasil. Sin embargo, en el nuevo mundo, el efecto causado por Iashub-Niggurat se había vuelto más poderoso que en el juego. Ainz, cuando iba a lanzar tal hechizo en las planicias Katze, en contra de los soldados del ejército del reino de Restais, estaba ligeramente asustado de sí mismo. Sabía que mucha gente estaba a punto de morir, pero todo lo que quedaba en él era una vaga sensación de lástima. Todo lo que sentía era el deseo de ver lo que provocaría Iashub-Niggurat en el nuevo mundo. Al activar el hechizo de supernivel en los 70.000 soldados que engrosaban el ala izquierda del ejército del reino, estos terminaron muriendo. Después de eso, por haber sacrificado una gran cantidad de humanos, se logró invocar a cinco retoños oscuros. En ese momento, Ainz se rió de buena gana. Estaba maravillado por romper un nuevo récord. En toda la historia del juego, y probablemente en la del nuevo mundo, era el único que había logrado invocar cinco de estos monstruos a la vez. Le dio las gracias a todos los que murieron por haber hecho realidad tal hazaña. Sin embargo, Ainz tenía que evitar perder el tiempo. Este hechizo de supernivel de invocación terminaría después de un tiempo, haciendo desaparecer a los monstruos invocados. Por este motivo, ordenó a sus retoños oscuros atacar al ejército del reino para demostrar su poderío como lanzador de magia. En el volumen extra de la princesa vampiro del País Perdido, Satoru Suzuki usa Iyashubinigurat, potenciado con su habilidad especial, el objetivo de toda la vida es la muerte, pero esta vez, frente al Dragon Lord de la Tauda Ancestral, que estaba protegido por un caparazón de 1.200.000 zombies. La diferencia en esta situación fue que el hechizo de supernivel era mucho más poderoso por estar potenciado por la habilidad especial. El caparazón compuesto por incontables zombies simplemente se desplomó, dejando descubierto el cuerpo verdadero del Dragon Lord. Al igual que durante la guerra contra el reino, usando a los 70.000 soldados como sacrificio, aquí se sacrificaron a 1.200.000 zombies. Aún con esa gran cantidad, solo se pudieron invocar 5 retoños oscuros, siendo este el posible límite de la invocación. En Overlord, hemos visto que el autor, Kagune Maruyama, le gusta poner referencias a otras obras y medios de entretenimiento, por sus gustos personales e incorporándolas en su historia. Desde Dungeons & Dragons, hasta algunas cosas de Lovecraft, siendo varias las referencias que hemos visto en la novela. En este caso, Yashubnigurat es una clara referencia al universo de Lovecraft, pero la pregunta que surge en este momento es, ¿qué es Yashubnigurat y los retoños oscuros? Para poder entenderlo, necesitamos adentrarnos en el universo literario del novelista Howard Phillips Lovecraft. Así que, allá vamos. Dentro de la mitología de Lovecraft, había seres que estaban por encima del espacio y del tiempo. Seres, el cual el propio escritor no podía describir de forma precisa. Era algo imposible poder describir en palabras a estos seres que estaban por encima del entendimiento humano. En ocasiones, el novelista podía mencionar un poco sobre su existencia, pero hacerlo, para él era peligroso, ya que estaría poniendo su vida y su cordura en riesgo. Yashubnigurat posee un título, la cabra negra de los bosques, con sus 10.000 retoños. Es una diosa exterior. Hay varias clasificaciones en la mitología Lovecraftiana. Por ejemplo, Cthulhu es de los primigenios, uno de los dioses de rango inferior, con respecto a los dioses exteriores que están por encima de todo. Cthulhu no aparece descrita en ningún relato del propio Lovecraft. Con el paso de tiempo, sus colaboradores estuvieron escribiendo un poco más sobre esta diosa exterior. En realidad, nunca se le describe, pero se le menciona o se invoca con frecuencia en los encantamientos. Este ser es conocida como la diosa perversa de la fertilidad. Aún así, posee miembros tanto femeninos como masculinos. Al parecer, los emplea para interactuar con sus más fervientes devotos y devotas. De su cuerpo, emanan seres que se volvían autoconscientes, seres muy poderosos que vagaban por los mundos y a veces eran asimilados antes de tomar conciencia y pasaban a ser más masa para asimilarse en el cuerpo de estabilidad. Con lo poco que hay sobre descripciones de Chubnigurat, estaríamos hablando de una masa gigantesca, nebulosa, repleta de tentáculos, de bocas y ojos, también acabados en piernas flotantes de cabras. La palabra Nigurat viene de la palabra Nigrum, del latín que significa negro, y corresponde con los tonos azabache de esta masa monstruosa. Esta diosa era más negra que el propio universo, más oscura que la propia noche. Chubnigurat es la madre de los llamados retoños oscuros. Estas crías son monstruosidades oscuras como la noche, hechas de tentáculos y casi tan grandes como un árbol. Sus patas son similares a las pezuñas de una cabra y en lugar de tener cabezas, solo muestran a tener una masa de tentáculos y hocicos cubiertos de saliva viscosa. Esta apariencia les hace similares a los árboles de los bosques donde habitan. A estas criaturas se los llama para poder precedir sobre las ceremonias de los cultos. Se les puede invocar con los libros de Ivonne y una ofrenda de sangre. El ritual debe de hacerse en lo más profundo del bosque y en la hora más oscura de la noche, y la víctima debe de ser sacrificada en un altar de piedra. Las crías actúan como emisarios de la deidad de la fertilidad, al aceptar los sacrificios y la veneración de los cultistas, así como devorar a los no creyentes y diseminar la veneración de su madre por todos lados. Ia Shubnigurat es la madre de los dioses primigenios, Nug y Yev, llamados las blasfemias gemelas, y Nug a su vez es el padre del legendario Cthulhu. Esta información refleja solo un poco de la inmensidad de lo que es Shubnigurat y su trasfondo. La idea principal es tener una base de lo que representa y cómo se conecta con Overlord. La obra de Kagune Maruyama posee un universo amplio. El autor se dio el gusto de incorporar muchas referencias en su historia, ya sean detalles diminutos o bastante claros. Aun con el final tan cerca, siempre quedarán preguntas sin responder. En lo particular, yo me pregunto si a Shubnigurat existe en el universo de Overlord como un ente divino o si es un hechizo que posee tal nombre como tributo. Y si existiera como un personaje encarnando en la diosa de la fertilidad, bueno, eso se los dejo a su imaginación. Y bueno gente, hasta acá llega el video de hoy. Esperamos haber respondido sus dudas sobre Yashubnigurat y todo lo que lo rodea en el universo de Overlord. Como siempre, un gran agradecimiento a Lobato por las correcciones de Gion y a Astros por cederme el mismo para que yo pudiera realizar esta narración. Y ahora sí, llegamos al final. Esperamos que el video les haya gustado y si fue así, no se olviden de dejarnos su like, compartirlo para que más gente lo vea, suscribirse para estar al tanto de los próximos videos activando la campanita de notificaciones. Sin más, nos vemos después. Chao. 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 Gracias por ver el video.